Hola a todos y a todas, os mando un saludo desde Wazoco Space, donde estamos grabando mi participación con la conferencia Nosotras somos el cambio en el Congreso Virtual de Liderazgo Femenino, organizado por la Fundación Ciencias de la Documentación, el 24 y 25 de junio. Así que espero que os guste mucho y yo la verdad es que estoy encantada de participar como miembro verificado de la Red de las Mujeres Líderes de las Américas. Así que aquí seguimos con el trabajo. ¡Suscríbete!